¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy les traigo una noticia súper bonita y súper importante. El pasado 5 de enero fuimos parte del Erizotón 2020, el cual fue posible gracias a todos ustedes, ya que Erizo México donó algunos juguetes a unos niños en una comunidad de Salamanca, Guanajuato, en donde los Reyes Magos no pudieron llegar hasta allá. Así que aquí te dejamos algunos videos con toda la evidencia y todo lo bonito que pasamos. Muchísimas gracias por ser parte de la familia Erizo México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jess, Jess, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy Pau? Muy feliz Líder Erizo, ¿cómo te sientes el día de hoy? Muy emocionado y vamos a ayudar a muchos niños Muy bien Muy emocionado y vamos a ver Muy emocionado y vamos a ver Muy emocionado y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Hola Hola ¿Cómo se sienten? Con mucho frío Pero felices ¿Están petidos? Pero felices Miriam, ¿están petidos? Mamá, ¿cómo se sientes el día de hoy? ¡Eh! ¡Ya! ¡Dale! ¡Mami! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y otro de aquí les colgamos! ¡Ajá! ¡Los gumbones! ¡Los agarramos! ¡Los agarramos! ¡Los agarramos! ¡Los agarramos! ¡Los agarramos! ¡Los agarramos! ¡Los agarramos!! ¡Los agarramos! ¡Los agarramos! ¡Masacolletvistc obrind SDG! ¡Los agarramos! ¡No se agarramos! ¡Los agarramos! ¡Los agarramos! ¡No seño deshagamos! ¡Masacolletvistc obrind таких que la podemos traer Muy bien, señores, señores, buenos días. Muchas gracias por asistir a este llamado y pues vamos a comenzar con diferentes actividades para los niños y pues ya saben que también vamos a hacer los juguetes, la piñata, entonces esperamos que les guste mucho todo esto que estamos haciendo y pues vamos a empezar, ¿sale? Nos soltamos de las manos, ya estamos todos en el círculo, nos soltamos, fíjense lo que vamos a hacer, les voy a empezar a explicar, vamos a bailar todos, vamos a avanzar en el círculo bailando, todos bailando, el que no baila, abrácense, los que ya están cuatro, abrácense, y abrazo, abrazo de oso, aquí falta una, porra, 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 muy bien, ¿dónde está Jackie? Jackie, acá, ellos dos. ¿Otra vez? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!